Para toda la gente que me escuche por supuesto, vamos a dar inicio y por supuesto vamos a invitar a toda la raza de San Fernando para que pase el centro de la pista, para los que ya pagamos el proyecto, ya pueden pasar a bailar por supuesto aquí en la cancha de Chiara de San Fernando, vamos a bailar esto, esto es Ritmo Tropicadero, la cadena viudaria de El Chevega, Tropicadero, dice Súperle Capare, Súperle Capare La fiesta ya comenzó, el baile ya comenzó, el baile ya comenzó, el baile ya comenzó El Chevega ya está tocando, Chevega ya está tocando, Chevega ya está tocando, Chevega ya está tocando Y vamos a bailar ese ritmo sabrosito, es pura cadena, Súperle Capare, El Pico Vamos a bailar sencillamente para el ingeniero El Claudio, éste compadre, vamos compadre El bile ya comenzó, el baile ya comenzó, el baile ya comenzó, el baile ya comenzó El baile ya está tocando, Chevega ya está tocando, Chevega ya está tocando, Chevega ya está tocando Dice que no bailes porque no tienes exacto en las venas ¡Fuego, compadre! Y bueno, les recordamos que hoy vamos a tener filmaciones en vivo Para que salgan ustedes todos nuestros videos de Echevega En la cadena de Tropical ¡Vamos, compadre! ¡Súmale! ¡Súmale! ¡Un chum play! ¡Qué barro, qué barro! ¡Qué barro, qué barro, hermano, chamaco! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Aletea, aletea! ¡Eso, eso, eso! Yo quiero que se vea San Fernando como se vaya San Fernando ¡Muévelo, muéve la cadera! ¡Y compadre, 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 compadre para Echevega! ¡Seguese la miente! ¡Seguese la miente! ¡Seguese la miente, no lo así! ¡Ya todos lo conocen por ahí! ¡Eche, el compadre! ¡Eche, el chum play! ¡Eche, el chum play! ¡Hoy y siempre contigo! ¡Echevega! ¡Tropical! Y ese es Rimo Solosito, compadre Y es para San Fernando Dicen que San Fernando no es triste Son puros bailadores y bailadoras ¡Qué bárbaro! Y ese es para gozar y bailar ¡Supa de cadero! Y ese es Rimo Chevega Y su casera ¡Tropicadera! ¡Mundo Imaraca! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Échale con paz! ¡Mundo Imaraca! ¡Mundo Imaraca! ¡Mundo Imaraca! ¡Mundo Imaraca! ¡Mundo Imaraca! ¡Bombo, bombo, 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 bombo! ¡Vamos a hacer historia, ¡venga! ¡Bombo, bombo, 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 bombo! Para los amigos que quieran venir con su mesa y su silla Cerca de la pista lo pueden hacer Así, chamacos Pueden tener su beso y su silla cerca de la pista ¡Soy Zúper Gobal! ¡Y que sigue la jubia! ¡El Zúper Gobal! ¡Tropical! ¡Lo mejor de la música tropical para todos ustedes, compadre! ¡Hace cámara lista, compadre! ¡Cámara lista! ¡Y arriba San Fernando! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Una bulla! ¡Una bulla San Fernando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A ver si lo echa a Vega el tropical! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos a bailar mi colímpico, compadre! ¡Dice! ¡Dice, chica! ¡Dice, chica! Me puse el peinado que llama mucho la atención Pa' que la chica se me quede y me empezó nada Me puse el peinado que llama mucho la atención Pa' que la chica se me quede y se empezó nada ¡Ay, va! ¡Y tengo que apresurarme! ¡Pues la fiesta va empezando! ¡Dice que toca Chimera! ¡Pues me la voy a cantar! ¡Me gane su teclado y la empiezo a tocar! ¡Que llego muy picudo y la saco a bailar! ¡Que me gane su teclado y la empiezo a tocar! ¡Que llego muy picudo y la saco a bailar! ¡Que llego muy picudo y la saco a bailar! ¡Me puse mis pantalones! ¡Mi garganta y mi boca! ¡Me puse el peinado que llama mucho la atención Pa' que la chica se me quede y me empezó nada ¡Me puse el peinado que llama mucho la atención! ¡Puede la chica se me quede y me empezó nada ¡Vamos! ¡Afioja la cadera! ¡Afioja la cadera! ¡San, san, san, san! ¡Mábelo, cábalo, cábalo duro! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vamos a invitar a las chicas que van a bailar! Y eso es donde las arañas ponen su nido ¡Beletitito! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo, compadre! ¡En el lleno! ¡Un baleo! ¡Y sabe qué! ¡Una bulla la mujerada! ¡Una bulla la matada! ¡Ay, qué pasó! ¡Sacú asesino! ¡No seas así, hermano mío! ¡Sacú a matar, matar, matar! ¡Hay que planificar! ¡Bienvenida a traficar hoy y siempre contigo, señores y señores! San Fernando, primera vez que estoy aquí con ustedes Bonita, bonito pueblo, claro que sí Venimos de Macuspana Así que seguimos en la miente, seguimos en la miente A la voz de Curpio ¡Vos, hola, eso dice! ¡Sú, pa' de compadre! ¡Sú! ¡Y si se riva la mujerada! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Están conocido, pico! ¡Pico, pico! Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad Baila mi ritmo con mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad Baila mi ritmo y mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena ¡Pico! ¡El Sevega! ¡Y su cadena tropical! Esa morena que tú ves ahí, moviendo el cuerpo con sensualidad Baila mi ritmo y mi música, con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Dejuevo Pero mira, pero mira, como lo me queda, como lo me queda, por mí ¡Ah! 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 ¡Sube, com춰� Tabii! Otra vez Y de nuevo para ti San Fernando Como te queremos Oye, oye Y con ustedes el ritmo de la magia electrónica Suben, señor Afiaja la cadera, afiaja la cadera Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Picando, picando, picando Picando, picando Saltando, saltando, saltando Los hombros, los hombros Los hombros, los hombros Hay alguna bulla Arriba las mujeres No se oye, no se oye Y una bulla a las mujeres Una bulla a la machana Los hombres siempre arriba No, yo veo que hay estas malas mujeres que los hombres Y arriba San Fernando ¡Una bulla a la pochada! Oye, compadre ¡Una bulla a la viejada! Y arriba San Fernando ¡Combia a esa brasa! ¡Combia a esa brasa! ¡Combia a esa brasa! ¡Brica, brinca, brinca! ¡Brica, brinca, brinca! ¡Brica, brinca, brinca! ¡Brica, brinca, brinca! ¡Brica, brinca! ¡Yo ya la brinque! 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 ¡Saltando como sapo! ¡Saltando como sapo! ¡Saltando como lobo! ¡Saltando como sapo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!